Música Amigos de Pelota en Pelota estamos con el Capi Pérez Nosotros venimos del béisbol igual que él, te gusta mucho el béis, ¿no? Sí, 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 mi deporte favorito es el básquetbol y el segundo deporte es el béisbol Me encanta, a mi familia le gusta, es muy divertido ¿Tú vienes de dónde? ¿De Aguascalientes si no mal recuerdo? De Aguascalientes, con los rieleros, con los rieleros de Aguascalientes Ahí de Chavillo los iba a ver y siempre será un buen momento ¿Siempre has jugado la pelota? No, de morro nada más y ahorita ya que lo intenté en varios deportes y no lo logro El béisbol nos da oportunidad a los godines de divertirnos, de convivir, de hacer ejercicio ¿Te has dado una cita por allá por el Parque Fraynano o no? Sí, sí, he ido, de hecho tiré una pelota un día con los diablos, me la pasé increíble de verdad ¿Qué es lo que le falta al básquet? A mí se me hace que le falta cerveza En este momento estoy un poco tenso, estresado, porque aquí no venden cheve Entonces, pues ni modo, creo que el alcohol y el entretenimiento deportivo van de la mano Totalmente, ¿no? Entonces tache para los capitanes en ese punto Pues no, o sea, te la sigues pasando bien de todas maneras, ¿no? Pero te la pasarías mejor O sea, son dos horas y como tal pues no pasa nada Pero en el béisbol, imagínate, sin chela, cuatro horas No, hombre, ahí sí no se podría, ahí sería imposible de verdad Entonces, invita a los amigos a que vayan al béis y también que vengan al básquetbol aquí en el Juan de la Barrera Así es, amigos que nos están viendo, vayan al entretenimiento deportivo aquí en la Ciudad de México Ya sea en el Fraynano o aquí en el Juan de la Barrera, te la pasa a pasar increíble Entonces tú ya eres capitán totalmente Yo ya soy capitán, ya era capi y ahora ya soy capitán Bueno, pues muchas gracias Gracias